como están amigos el día de hoy les traigo un vídeo bastante informativo pues a petición de algunos comentarios que he visto en mis vídeos pues al parecer ustedes quieren que les haga vídeos sobre los componentes es decir de esos componentes de las boilers de calefacción y pues ésta como pueden ver es una bola de aceite si ven ahorita está encendida si abren aquí pues está la ventanita donde donde revisan está bastante caliente amigos pero ahí es donde está el fuego entonces es la ventana donde ustedes pueden revisar el fuego si está encendida pero en general les voy a hacer el vídeo de cada uno de los componentes que una boiler de aceite necesita para trabajar pues aquí estamos con una bola que es de agua caliente me entienden porque hay furnace no se confundan entre furnace y boiler boiler es una calefacción que trabaja con agua ok y la furnace es una calefacción que trabaja con aire o sea es decir para su cale para ustedes tener calefacción en su apartamento les va a proveer aire caliente esas son las furnace y la boiler es que lleva baseball a la vuelta de la pared pues amigos en primer lugar pues estos son donde la bola se alimenta de electricidad vean de aquí este es el switch que se apaga la bola y le manda electricidad a este control este control es un honeywell que se llama aquastat en inglés aquastat y que es lo que hace este control pues lo voy a abrir lo vamos a abrir normalmente tienen un tornillo aquí para abrirlo vean ahí ahí como lo pueden ver pues qué es lo que hace este control pues lo que hace es controlar la temperatura del agua del boiler ahí adentro y pues aquí como pueden ver si ven ahí ahí dice que tiene 1 a 160 porque está de agua caliente también este es para el agua doméstica caliente y este no esta es para la calefacción donde dice high es para la calefacción donde dice low aquí si ven ahí dice low lo es para el agua caliente que está ahorita está a 120 pero normalmente este tiene que estar a 160 y este a 180 este está apenas a 160 ahí entonces que es lo que hace es controlar la temperatura del agua de dentro del boiler y cuando el boiler cuando el termostato llama aquí permítanme quiero ver si les puedo alumbrar ahí si ven ahí esas terminales esos terminales que ven ahí amigos aquí donde viene el termostato donde dice tt no aquí está me equivoqué amigos disculpen ahí vean donde dice tt déjenme alumbrar un poquito ahí tt es el termostato cuando el termostato llama entonces este hace esto vean y enciende la boiler pero ahorita como ya está a una temperatura de 180 por eso está apagada si ya se apagó ya solas como pueden ver ahí está 180 dice vean ahí está 180 entonces ya está al límite entonces que es lo que hace es que este llama el termostato llama entonces este activa lo que es le manda a 120 voltios a través del b1 que está como por ahí si lo pueden ver vean ahí b1 que está ahí y b2 que está el b2 está permítame b1 y b2 a este lado vean ahí manda 120 voltios para que se active el motor este ok y a la misma vez manda 120 voltios por medio de este control aquí vean a la circuladora que va para allá ya les muestro y dónde está esos 120 en c1 y c2 que es la circuladora que está ahí miren este azul y c2 está ah ahí está c2 c1 y c2 y c2 bueno este es c1 c2 c1 y c2 c1 y c2 aquí abajo está ok ahí manda 120 la circuladora por acá vean ahí y si pueden seguirlo está allá la circuladora vean eso es lo que hace este control entonces cuando manda 120 voltios aquí lo recibe el motor y también el transformador este donde hace la chispa ok eso es todo lo que hace entonces aquí adentro ya está el naso ahí aquí las candelas la pompa de aceite que es esta vean y la línea de aceite viene aquí si ven se mete a la pompa la pompa la conduce el motor ok voy a apagar la electricidad y les voy a mostrar un poquito vamos a quitar este tornillo aquí para que vean por Deswegen se metió en otra parte y le ponemos fíjge y quiero que vean aquí amigos bueno ya quité estas cositas ahora abrimos aquí entonces como pueden ver este es el transformador este si ven esas esos como alambres ahí donde hacen la chispa donde ustedes cierran ese transformador ahí estos resortitos que ven ahí esos tocan estas candelas y se produce la chispa ahí adentro entonces el que detecta el fuego es este ojito que miran ahí si lo pueden ver a veces este se ensucia tienen que limpiarlo porque si no no lee bien la llama este lo que hace es que lee el fuego adentro no el calor no que la luz del fuego ok y le manda la señal por medio de este cable amarillo a esta cajita y le dice que hay fuego y que le mantenga el motor ese encendido para que siga tirando aceite es como un sensor de fuego digamos pero en este caso no siente el fuego no que la luz del fuego me entienden mira cuando está ahí si ven va a enfocarse para allá donde está el fuego entonces todo lo que hace amigos este viene de aquí vean este amarillo viene aquí y le manda la señal este le manda la señal a esta cajita que mantenga el motor encendido con la pompa de aceite que es esta para que siga tirando aceite porque hay fuego entienden y como pueden ver ahí este aquí es donde conecta el motor con la pompa con esta pompa vean ahí y pues estos son los los electrodes son los candelas y por aquí va el aceite para esprayarlo adentro ya teniendo un mejor conocimiento de esto amigos es bastante fácil pero eso es lo que hace una boiler de de aceite es muchas técnicos no les gusta arreglar boiler de aceite porque es pues algunos se quejan del mal olor del aceite otros que dicen que es muy complicado vamos a encenderla y pues a mí me parece bastante fácil lo de aceite no se me complica nada aunque yo estudié para eso también y eso es todo amigos de ahí la circuladora se encarga de de circular el agua por aquí la empuja por allá esas dos son las líneas del retorno la circuladora está conectada ahí abajo no se si pueden ver allá está vean ahí está y entonces la circuladora empuja el agua para allá y viene y la manda aquí y la destruye por todos los bays por todos los radiadores allá arriba y cuando la temperatura llega a 180 a 180 este se encarga de leer la temperatura de la bola y apagar el fuego pero sin embargo siempre va a seguir circulando el agua con la pompa o sea el fuego se apaga pero la pompa la circuladora sigue funcionando ¿me entienden? en este momento ¿si ven? la circuladora está teniendo la señal el voltaje entonces eso es lo que hace este control y así es como funciona una bola de aceite amigos y y nada eso es todo ya si pueden ver esta no tiene ningún otro control no nomás tiene ese que controla el agua la circuladora y también le manda la señal a la pompa de aceite digámoslo así este es lo de aceite y la de gas van a tener una válvula de gas es diferente ya les voy a explicar la de gas en otro video díganme en los comentarios qué clases de sistema quieren que les explique los componentes les voy a explicar también después un sistema de cómo se llama de de steam los componentes que tienen porque es bastante diferente y pues nada amigos así es como funciona espero les haya gustado el video y hayan aprendido algo de esto déjenme en los comentarios para ver qué es lo que necesitan saber más sobre este sistema y pues nada nos vemos la próxima la próxima ¡Gracias!